106.5 Caroline Mercedes es candidata a diputada del PRM por la olímpica segunda mujer que nos visita como entrevistada una vez vinieron como 5 hombres ahora 2 mujeres bueno aquí representando a la mujer muchísimas gracias por la invitación mi nombre es Caroline Mercedes candidata a diputada del PRM por la circunscripción número 1 que es la Vega y Gima ¿qué tiempo tú tienes en la política y por qué? bueno la política nace en mi con el nacimiento mismo porque yo vengo de una familia política mi papá es de tradición siempre trabajando en la parte política del partido anterior del PRD exactamente de donde venimos estuve militando en ese partido hasta el año 2014 cuando entonces iniciamos la fundación del PRM ¿por qué tú quieres ser diputada Caroline? ¿por qué? bueno yo quiero ser diputada porque quiero representar legislar y fiscalizar dignamente a todos los veganos y también a la parte que tiene que ver con Gimabajo y los distritos municipales y ahí porque nosotros queremos ser una voz y elevar al Congreso Nacional esa voz de orgullo de los veganos nosotros somos mujer creemos en la juventud creemos en el desarrollo de nuestra provincia y estamos vendiendo propuestas hoy por hoy la única candidata con posibilidades de ser diputada que anda vendiendo propuestas es la nuestra Caroline Mercedes y déjame hacerte esta pregunta ¿qué hombres te están apoyando? sobre todo en la venga hay un hermano mío ahí que es dueño en la venga bueno en nuestro equipo político hay muchos hombres incluyendo nuestro coordinador de campaña que es hombre es el doctor Joel Vargas también contamos con la parte de estrategia pero nosotros también contamos con un equipo de mujeres que también nos apoyan ¿Qué el vino te quiere? ¿Qué el vino está contigo? Kelvin es nuestro amigo Kelvin es quien está dirigiendo parte de la política de la vega pero también es el director político a nivel nacional y tiene un gran compromiso en la parte electoral bueno en la parte del partido y de la campaña del presidente Luis Abinader nosotros el ingeniero no puede ni ha decidido con respecto a ningún a ningún candidato pero si estamos Kelvin es nuestro amigo desde que venimos de la militancia del partido Genao incluso debería ayudarte también Genao es que Genao tiene a su hijo eso es la circunscripción no se puede entretener para perder su hijo tiene que concentrarse en la de su hijo no se le suman no se le suman no se le suman pero ya lo lleven ya le dicen a su gente voten por mi por el senador Genao está concentrado en su hijo el que debe estar concentrado es en él lo que pasa es que en la vega hay dos circunscripciones entonces la circunscripción número dos es donde está Rogelio Alfonso Genao entonces nosotros estamos en la circunscripción número uno pero Genao tiene que concentrarse en eso uno puede estar abarcando Karolin piensa que él puede los dos él tiene capacidad el senador por tener una candidatura uninominal no puede decidirse con respecto a ningún candidato plurinominal como somos nosotros pero el senador apoya a todos para ver si te gestionamos otros apoyos a quien tú estás apoyando para el 28 para uno ver yo soy del equipo del presidente Luis Abinader estoy enfocada en trabajar por el presidente nosotros no podemos sobrepasarnos los tiempos y hoy por hoy lo que tenemos que trabajar es para la reelección del presidente ¿qué tú piensas de Wellington un joven trabajador lo conozco desde el partido anterior ok y Eduardo Sanz ¿qué tú piensas Eduardo Sanz? ¿de quién? Eduardo Sanz de Yayo de Yayo ¿qué tú piensas de Yayo? Yayo es el encargado de finanzas de nuestro partido yo entiendo que y de la campaña del presidente Luis Abinader también un hombre muy trabajador y bueno ¿y de David Collado? no le dedico una cuanta palabrita más a Yayo vamos a ver es un muchacho una palabrita más no pero espérate entonces David Collado Carolina Carolina Mejía bueno una buena mujer la primera alcaldesa que tuvimos hija del presidente del expresidente Hipólito Mejía representa también en mucha base del partido una mujer muy trabajadora y muy dinámica ¿y David Collado? el emprendedor David Collado siempre lo hemos visto con admiración desde antes de ser diputado hemos visto su crecimiento claro claro siendo diputado luego siendo alcalde de este distrito nacional y ahora como un excelente y en este momento como yo entiendo que un excelente funcionario uno de los primeros funcionarios de este gobierno de Luis Sabinader fue Julio un vegano muy objetiva muy objetiva yo creo que ya está con David un vegano que sabe de política un vegano que sabe de política Lemmy Gutiérrez me dice lo siguiente saludos a Caroline una verdad amiga mía ¿Y Lemmy la está apoyando? ¿Y Lemmy la está apoyando? Ah que bueno Saludos a Lemmy de Sabaneta cercano a mi casa un saludo muy afectuoso y un gran abrazo a mi hermano Kelvin Cruz ahí en la vida es Caroline a usted se le ve que es bastante joven tenga cuidado quisiera preguntarle lo siguiente en este periodo constitucional está la mayor cantidad de jóvenes que hemos tenido en el congreso sin embargo yo pienso que eso ha dejado mucho que desear ahí dos o tres jóvenes se han destacado pienso que encabezado esto por Omar Fernández y algunos otros pero pienso que en sentido generar ahí poca propuesta pocas ideas ¿a usted que le parece? Bueno la representación de la parte de la juventud en el congreso nacional eso también es parte de lo mismo que nosotros tenemos porque al congreso nacional y a la cámara de diputados a la cámara de senadores llega una representación de lo que nosotros vivimos en la sociedad misma ahora bien es lo que yo les explico a mis electores y les explico tanto al pueblo de la vega como al país señores ustedes tienen una cartera ahí de perfiles de propuestas y ustedes como como un voto consciente pueden elegir entonces siempre yo le digo miren casi siempre llevo mis propuestas en un brochure ahí está la propuesta con lo que nosotros nos estamos comprometiendo con el pueblo de donde vengo el partido a lo que represento entonces basado en eso nosotros entendemos que si la gente da ese voto consciente como entiendo que podría ser que va a ser el 19 de mayo en la vega entonces va a cambiar no solamente en la parte que tiene que ver con los jóvenes sino también todo el congreso porque nuestro partido el PRM ha hecho un esfuerzo muy importante porque vayan sus mejores hombres y sus mejores mujeres en las boletas tanto de diputados como de senadores ¿en qué número va? en el número 3 de la boleta del PRM Carolina en los recursos una campaña sale cara ¿cómo tú te has hecho? una campaña sale costosa es cierto sin embargo yo puedo decir tanto en mi vida personal como en este proceso de campaña yo viví un proceso de campaña en el año 2020 y ahora en el 2024 que los recursos nunca pueden ser una limitante porque cuando usted quiere algo y va por eso usted va haciendo el camino para lograr las cosas basado en eso nosotros contamos con personas y con instituciones que nos han estado apoyando y que han seguido este trayecto junto a nosotros y entendemos que continuarán con nosotros porque Carol y Mercedes representará a todos los sectores de la vega desde la parte religiosa comercial empresarial también los comunitarios entonces y por supuesto la base y la estructura del partido que sigues recibiendo mensajes de apoyo para Carol no pero aquí me escriben mira aquí me escribió quien te escribió espérate nombre y apellido tranquilo tranquilo fiera mira me escribe aquí un amigo me dice aunque mi candidato mi candidato estoy con con el pido infante tengo que decir que Carol es un excelente ser humano y una excelente candidata mira dice Juan José Baez de allá de la vega también y también y dice y ya tú sabes y dicen aquí otro más me dicen bueno eso es una candidata de nosotros de la plataforma AP no está pegada está pegada y otros mensajes aquí más por tiempo no lo voy a leer pero me está escribiendo está pegada Carol Carol está pegada éxito éxito muchísimas gracias Julio muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo que nos han dedicado quiero decirles tanto al pueblo de la vega como a la república dominicana que Carol representa el voto de la decencia Carol representa la mujer Carol representa la juventud el desarrollo de la vega vende propuestas y lo que le pedimos es que en la boleta de diputados marcando en la casilla uno por el número tres haremos de todas nuestras propuestas realidad muchísimas gracias una mujer trabajadora una mujer buena fiel a su partido y a su líder así es y que no cae en gancho gracias gracias Carolina éxitos el sol de la mañana el sol